qué tal amigos amigos y familias sean bienvenidos a un vídeo más en su canal los tres son en esta ocasión hoy los voy a llevar conmigo a mi trabajo pues hoy van a conocer así que tengo que ir a bañar y arreglarme un poquito porque ando con sueño y despeinado así que que decía aquí porque te digo se va a poner muy interesante y ahorita esto ahorita es a las 5 de la mañana ese es mi horario de lunes a viernes me levanto a las 5 de la mañana porque aquí en eeuu se madruga así que acompáñame porque este vídeo se va a poner muy interesante sígueme bueno ya estamos listos ya pues antes lo normal que hago siempre preparo mi desayuno aquí en casa y como aquí en casa porque donde trabajo pues si hay trocas ven en desayuno allí pero a veces ya no se antoja pues a veces lo hacen bien a veces no pues es mejor preparar algo en casa es más saludable pero así que vamos a desayunar aún todavía y luego vamos a ir a trabajar siguen viendo amigos ya estamos listos ya después de desayunar para nos toca manejar como 30 minutos hacia donde trabajo acompáñame siempre esto se va a poner cada vez más interesante bueno amigos ya llegamos en donde trabajo está muy temprano aún así que vamos a iniciar este día con con energía claro que sí pues ahorita voy a grabar un poquito más detalladamente el lugar donde trabajo a ver si no me dicen nada a ver si no me regañan así que bueno este es el primer vídeo que voy a hacer respecto al trabajo a llevar mochilas a llevar el café a llevar lo que necesitamos durante este día ahorita que entramos vamos a ponchar nos van a tomar la temperatura bueno ya llegué donde trabajo así que ya sonó tenemos que trabajar ya pues aquí ya ya con toda la actitud con todas las ganas a empezar estas horas a empezar esta jornada de trabajo bueno amigos ya estamos en nuestro primer break porque empezamos a trabajar desde 6 y media a 8 45 de la mañana nos dan un primer break así que la mayoría lo que hacen desayunan o algo por el estilo a lo que hago yo pues en la mañana me preparé un termo de café y traje algo ya las 10 y 45 de la mañana toca almorzar o lonchar ya que voy a dar una vuelta con los amigos a visitar a ver si logramos captar en la forma que trabajan y a ver si nos dan chance grabarlos un poquito todos los diferentes clases de trabajo se hace acá y acompañamos bueno nos encontramos aquí con un paisano con un cuate mire así es el trabajo que se hace acá estamos en una compañía donde se hace sofá y aquí en esta área lo que hacemos es preparar los cojines de los sofás a ver si se gana los dólares aquí amigos mientras más rápido que es uno más dinero el que gana a ver si eres de las personas que no te gusta trabajar pues no te recomiendo no te recomiendo venir acá si eres de las personas que le gusta trabajar vengase porque aquí se levanta se madruga muy temprano bueno esto es uno de los trabajos que se hace aquí Creative arroba 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 ¡Gracias! Bueno, siguen viendo Bueno, ya salimos de lonchar A ver que nos mandaron Y pues nos dan 30 minutos para comer aquí Y pues creo que ya solo nos queda 25 minutos Mientras llego a la mesa a comer Pues trataré de hacerlo más rápido Y agarrar unos 5 minutos más de descanso Así que hoy toca comer afuera Está soleado en este día Pues pensé que iba a estar nublado Pero no Así que buen provecho para todos Que van a ver este video Si van a ver en la hora de comida Pues buen provecho Les cuento que me mandaron Pollo, arroz y frijol Y con 3 tortillas Así que buen provecho para todos Estoy esperando unos amigos Unos cuates con quien suelo comer Pues les cuento que Este es lo que día a día Que hacemos desde lunes a viernes Esta es mi rutina Levantar a las 5 de la mañana Salir como 20 para las 6 de mi casa Llego acá como a las 6 y 10 Y ya tengo unos 10-15 minutos Para tomar algo o algo O estar un ratito en el carro Y a las 6 y media entro a trabajar A las 8 y 45 nos da nuestro primer break La hora de lunch a las 10 y 45 Pues ya nuestro segundo break O descanso a la 1 de la tarde Pues cuando llega a las 3 A salir del trabajo y para la casa O puede que a veces nos dan 10 horas O dos horas más Salimos hasta las 5 Ya llegaremos como a las 6 En la casa Y hacer nuestros Quehaceres Lo normal Que hacemos Así que saludos para todos ustedes Y bueno Buen provecho para todos ustedes Y esto es lo que Normalmente se hace aquí en los Estados Unidos Este es mi día a día Así que Estén pendientes Grabaré Mi hora de salida Y suscríbanse Y comenten Y Que contenido les gustaría Que grabara Si les gusta Grabar un poquito más Respecto a donde trabajo Aquí es una compañía Donde se hace sofá Hay muchas áreas de trabajo Estoy en la área de De costura Y si gusta más saber De este lugar Pues Me encantaría hacer Un video más Así que Pendiente Así que Comenten aquí abajo Y no se olviden De suscribirse a este canal Porque Trataré de subir más video Más Más seguido Así que Estén pendientes Y Les tendré una sorpresa Al final de este video Bueno amigos Esto ha sido Este video En este día Pues Esta es mi rutina De lunes A viernes ¿Verdad? Y Bueno Les había prometido Que había una pequeña sorpresa La sorpresa es que Estén pendiente La tercera parte De la película Sin documentos Ya pronto va a salir Así que Estén pendiente Y Acompáñenos siempre Apóyenos siempre A este canal Recuerda que Este canal Es de ustedes Fue también un gusto A que me acompañaran Aquí en este día De En mi trabajo Y En si pues Un día de esto Les comentaré Ciertas cosas Respecto al trabajo Quizás Hay muchas personas De la cual Que Allá en otros países Ven Que ellos Han Logrado Construir una casa De dos Tres niveles Pero la pregunta ¿A costo de qué? Yo sé que Tengo algunos Amigos Que conozco Que he escuchado Que ellos Tienen dos trabajos Y solo Duermen Cuatro o cinco horas ¿Para qué? Para poder realizar Todo lo que ustedes Ven allá En cada país Así que Aquí se logra Pero se necesita Esfuerzo Se necesita madrugar Y Sobre todo Se necesita Una buena salud Para poder trabajar Dos tiempos Así que Me gusta saludarlos Nos estaremos viendo En otro video Así que Suscríbanse a este canal Y Chau Chau